Mi mamá se sabe la historia del Señor de la Ascensión del Mero Mero. A ver, cuéntamela. ¿Cómo se llama usted? Elisa Meléndrez Valdés. Mire, hace muchos años me platicaba mi mamá, porque nosotros hemos de este barrio, de mis, no puedo decir de mis tatarabuelos, pero mis abuelos y todos, todos nacieron por esta calle. Y ahora como unos 150, así decía mi mamá. Mi mamá tuviera más de 100 años y que va. ¿Ahorita? Ahorita, tuviera más de 100 años. Ella me platicaba la historia del Señor, cómo llegó al barrio. Este barrio le nombran el barrio alto, de aquí para abajo. Dice que una vez, pero cuando ella estaría chica o todavía no estaría, cuando le llegó el Señor al barrio, lo trajo un viejecito, que se llamaba José Meléndrez, el dueño de la casa. ¿Cómo? No, 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 no. El dueño de la casa se llamaba José Meléndrez, donde llegó un ancianito, vestido de blanco, descalzo. Y le dejó encargada una canasta que le nombraban piscadoras. Se la encargó y le dijo que se la encargaba. El Señor, don José, le dijo que sí, la guardó. Dijo, pasó una semana, meses, años y nunca regresó el viejito. Entonces él también ya estaba viejito. Le dijo a la esposa, oye, ¿qué vendrá en esta canasta? ¿Estará bien revisarla? ¿A poco trae cosas que se puedan echar a perder? Entonces ya la destaparon. Se encontraron la imagen del Señor con dos imágenes, San José y San Juan. Y un palito que se llamaba el Tepe Nahuaste. Con ese llamaban la danza ensayar aquí por el barrio. Por eso este barrio se llama Capilla. Nomás se apodó Barrio Alto porque era el más alto del pueblo. Entonces, pues allí ya lo sacó y lo puso en una repisita porque es chiquito el Señor de la Ascensión. El meramente original. Estos pues son... Ah, pues empezó a hacer milagros. Empezó a hacer milagros y se fue extendiendo tanto al grado caso de que ya venían muchos peregrinos a pagarle mandos. Le formaron su danza y le hizo su capilla. Su capilla bien hecha, la capilla con una torre y bien. Un patio grande donde bailaba la danza. Lo festejaba cada año muy bonito. Dice a mi mamá, que ella desde que estaba chiquilla ya se crió... Ella era también del barrio. Ya se crió en ese... con esa tradición del Señor. Y se venían muchas danzas a bailar. El dueño del Señor le hacía comida para todas las personas que vinieran a pagar mandas, a bailar o... Toda la gente... Toda la gente comía. Comían ahí donde estaba el Señor. La calle la tapaban con puro ramajo de puzapote para que no se asoleara la gente. Por las noches el castillo lo quemaban en... Una puerta, ahora ya es puerta, ya empecé a ir a no más un silo al aire. Allí quemaban el castillo. Todo el día había música y danzas. El mero día del Señor. Pero recogía tanta alicina el Señor que él juntaba dinero para sostenerse todo el año. Todos los jueves decía mi mamá que venía la música, que estaban en Rosario, a Baja Baja Repique todos los jueves del año. Y ya con el tiempo lo quisieron recoger al templo. Porque, yo no sé por qué sería. Para que fuera más respetado o no. Entonces, vinieron a llevárselo y el Señor no se quedó en el barrio. No pudieron bajarlo del altar. Lo querían bajar pesadísimo, pesadísimo, que no podía. No lo pudieron. Entonces, ya vino vino el sacerdote y no pudo. Trajeron una carreta porque entonces no había camioneta ni nada. ¿Que se hizo grande? El Señor. Así de chiquito, pero pesado de no poderlo. Trajeron una carreta porque entonces no se usaban camionetas. Más de 100 años, cuáles carros, cuáles nada. Entonces, los bueyes no quisieron jalar la carreta. No, no, y no, y no. Y no se los pudieron llevar hasta que vino el Señor Obispo. Él lo bajó y se lo llevó para el templo. Esa noche que se lo llevaron porque vino danza y música para acompañarlo al templo. Esa noche que se lo llevaron no durmió el Astro Obispo de Calabres en sus manos. ¿Por qué? Porque se llegó al Señor y lo regresaron para acá. Decían que él solo se había regresado por el mismo Señor. Pero así, serio, serio, que dijeran que amaneció de nuevo. Sí, compareció en su capilla. Pero el Señor, el mero menja que se les dejó de la tristeza que se lo habían llevado, se murió. el viejito. Entonces ya uno de los hijos lo entregó al templo para que allí sea más respetado y más. Y desde entonces está en el templo. en el templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!